El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha inaugurado en Valladolid la jornada El Futuro del Trabajo que Queremos en Castilla y León, organizada por la Organización Internacional del Trabajo y el Consejo del Diálogo Social. Herrera ha analizado los retos de la economía y del mercado laboral de la comunidad y ha destacado la llamada Cuarta Revolución Industrial, la Economía 4.0, que conllevará la creación de nuevos modelos empresariales, nuevas profesiones y la necesidad de un nuevo y renovado capital humano. En este sentido, he insistido, ni España ni Castilla y León pueden perder este tren. Tenemos que apoyar la adaptación de nuestras empresas a esta revolución, sin duda alguna animando, incentivando, atrayendo a aquellas que están generando ellas mismas las nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías disruptivas, pero también ayudando a que el conjunto del tejido productivo incorpore esas tecnologías en sus propios procesos de producción y de comercialización. Así lo hemos empezado a hacer, en el caso concreto de la comunidad, a través de nuestro propio plan de industria 4.0. Tenemos que adaptar también a esa economía 4.0 nuestro propio sistema educativo y, como no, nuestras políticas de formación para el empleo. Quiero destacar el acuerdo que acabamos de suscribir en el marco del diálogo social y cuyo objeto es, precisamente, dotarnos de una nueva norma reguladora en esta materia en la que deberemos sentar las bases para esa adaptación de nuestra formación al empleo de la economía 4.0. Dentro de los cambios a los que nos enfrentamos, Juan Vicente Herrera también ha señalado la transición hacia una economía más sostenible. Castilla y León es una de las comunidades que más contribuye en Europa a la lucha contra el cambio climático, por su liderazgo en la producción de energías renovables, el 22% de España, y en sumideros de carbono, el 20% del país. El presidente de la Junta ha asegurado que esa transición debe ser justa y ha recordado que hay que apostar por las nuevas energías. Eso sí, sin olvidar las necesidades sociales y laborales de comarcas que todavía dependen de la minería y del carbón.